Bueno, buenas tardes. Bienvenido a los que se sumaron ahora. Ha sido una actividad muy buena, la gira ayer y hoy, bueno, terminar ahora en la tarde. La verdad es una alegría tenerlos a todos acá. Y bueno, yo les voy a hablar quizás de algo más aplicado y vamos a tratar de redondear algún mensaje en lo que hemos visto estos dos días y después terminamos en la discusión. Les voy a hablar acerca de algunas aplicaciones de manejo, de temas de manejo de campo natural. Y bueno, a los que no trajeron la regla, las trajimos en grande ahí para los que tengan problema de vista. Y en vivo, en verde, en vivo y en directo. Bueno, ahí de una mano los compañeros de Iñata, Cuarembó, ahí para armar. Bueno, cuando hablamos de campo natural, campo nativo, como dicen los brasileros, ahí tenemos un recurso que para nosotros es muy importante. Primero, es la herencia que nos dejó el ambiente. Hoy lo vimos bien claro en lo de Santiago. Por más que esos campos fueron judeados por agricultura, quedaron con carca, hoy los vimos y vimos que el ambiente nos lleva a eso. Es decir, el ambiente nos lleva al pasto, nos lleva al pasto nativo. Y bueno, producir sobre eso es algo muy lindo, entusiasmante, y más si lo hacemos en base a criterios ecológicos. Y ese recurso, además de que es muy lindo y desafiante manejar, va a seguir siendo el alimento más barato a las vacas de acá a muchos años. No creo que descubramos algo que sea más barato producir que el pasto nativo, donde solo con el agua de lluvia y los nutrientes que nos tocó en el suelo, se acomoda para producir. Y sobre todo, producir y producir en forma segura, porque ya hemos visto qué puede haber pasado con las praderas después de una sequía, qué puede pasar con una pradera cuando falla una instalación, hay un descalabro en un sistema de producción. Con los mejoramientos del campo natural, muchas veces que pierden el equilibrio, se vuelven muy inestables. Entonces, cuando hablamos del campo natural, tenemos un regalo entonces en la naturaleza, y un recurso barato y seguro de producir. Bueno, en ese ambiente es en el que nos tocó manejarnos, ¿no? Y ahí el manejo, entonces, tiene mucho de arte, como vimos en lo de Guillermo, en lo de Santiago, mucho de conocimiento del productor, yo aplico tal medida de manejo y va pasando esto, y voy tomando otra medida, y me voy dando cuenta de qué es lo que va pasando en el sistema, voy corrigiendo y voy tomando medidas en función de mis recursos. Y eso es un desafío también para nosotros que trabajamos en la investigación, porque es un recurso complejo, como mostrado Fernando, hay muchas interacciones encima. Campos distintos, porque vienen de historias distintas, de suelos distintos, de condiciones climáticas distintas, dos años nunca son iguales, de historias de manejo distintas. Entonces, ahí tenemos un ambiente que nos está desafiando en cada momento. Y bueno, pero sobre ese ambiente, ahí manejarlo, ahí lo podemos simplificar a dos grandes procesos que tenemos que controlar. Si manejamos esos dos grandes procesos, ahí tenemos grandes chances de tener una producción muy buena y estable en el tiempo. Lo primero, el crecimiento del pasto. Si, ahí estamos hablando de un proceso biológico, donde nosotros cosechamos energía del sol, usamos los nutrientes del suelo, el agua del suelo, y en todo ese proceso, nosotros producimos pasto. Pero no nos olvidemos que es un proceso de energía, en el cual, si nosotros dependemos del pasto, nuestro insumo para producir pasto es que haya hoja. Y en la medida que tenemos más forraje verde, es como si fuera una pantalla solar, esa pantalla va a ser mayor y vamos a tener más capacidad de crecimiento. Pero acordemos, estamos enchufados al sol. En la medida que tenemos más pasto verde, esa fábrica va a producir más rápido. Ese es el primer gran proceso y lo que tenemos que tener en cuenta. Para producir, tenemos que tener pasto. Si no tenemos pasto, muy difícil seguir produciendo pasto. El pasto verde, sobre todo. Hoy vimos que podemos tener pasto, y que lo importante es tener pasto verde, si decimos, bueno, acá podemos tener más forraje, más materia seca, pero seguro que tenemos una capacidad mucho menor de producir pasto en esta situación donde todo el pasto es verde. Y el otro gran proceso que está atrás de esto del manejo es utilizar ese pasto. Si yo produzco mucho pasto y después no lo transformo en producto animal, me estoy quedando con que jugué un buen tiempo el partido y el otro salí medio dormido y perdí por goleada. Entonces, tenemos que cuidar ese balance entre producción y utilización. Y ahí está la llave del negocio del manejo, cuando entra el animal encima de esto. Si tenemos un animal comiendo acá, el animal puede compensar, puede estar 8 o 9 horas comiendo, y si no tiene pasto, va a intentar hacer más bocados. Puede dar 25.000, 26.000 bocados por día, pero no va a llenar nunca el tanque. Entonces, esa máquina va a estar funcionando mal. Y acá entonces, no solo voy a estar produciendo poco pasto, sino que lo voy a estar utilizando muy poco. Y muy mal desde el punto de vista del animal, porque el animal que lo está cosechando va a estar perdiendo peso. Entonces, entro en un círculo vicioso. Cambio, si estamos en una situación donde el animal pueda cosechar pasto, ahí lo coseché de más, pueda cosechar pasto, y está funcionando, el animal está comiendo a boca llena, ahí estoy en una situación donde puedo entrar en un círculo en el cual acá no solo produzco más pasto, sino lo estoy cosechando de una forma muy eficiente con animales que están produciendo y muy bien. Entonces, tenemos que tener más pasto y tenemos que cosecharlo muy bien. Ahí están los dos procesos básicos que cualquier sistema de pastoreo tiene que ir atrás de eso. Producir pasto y cosecharlo muy bien. Sería muy simple si tuviéramos un ambiente constante y si pudiéramos predecir, si tuvieran la llave y decimos, apretamos un botón, se producen mil kilos, cosechamos cinco mil y producimos 500 kilos de carne. Lamentablemente estamos en un ambiente, el de campo natural es un ambiente también desafiante porque es dinámico, es heterogéneo en cuanto a la composición de especies, en cuanto a cómo reacciona esa composición de especies ante distintos eventos de clima, en cómo es la composición de distintos tipos de suelo. Acá un ejemplo de un campo de basalto, comunidades sobre suelos superficiales, comunidades sobre suelos medios, sobre suelos profundos, que son tres unidades de manejo totalmente distintas. Y como son unidades de manejo distintas, que crecen a ritmo distinto, tienen calidades muy distintas, lo vimos muy claro en lo de Guillermo, lo vimos muy claro en lo de Santiago, entonces tenemos que manejarlo distinto. Y sobre todo cuando le agregamos un nivel de complejidad mayor todavía, cuando ponemos al clima. Si ponemos al clima encima, estas son las series de NDBI de índice verde de los dos últimos años, y tenemos dos ejemplos de veranos bien contrastantes. El verano pasado, que fue seco, pero tenemos varios veranos anteriores que tuvimos que sobraba el pasto y donde teníamos un exceso de crecimiento. Eso, en dos años seguidos, podemos estar en un lado o en otro, con el campo todo seco en verano o con el campo verde y produciendo mucho pasto. Entonces, si bien los procesos pueden estar muy claros en cuanto a crecimiento del pasto, a utilización del pasto, que lo óptimo sería estar en esta situación, producir mucho pasto y cosecharlo, el ambiente y la inestabilidad que tengo en el ambiente y esa complejidad, me lleva a esos altos y bajos que le mostraba a Fernando. Un ambiente muy cambiante que pudo pasar rápidamente de no estar produciendo nada de pasto a estar produciendo mucho y a caer de vuelta. Y nadie tiene la vara mágica como para saber qué va a pasar el próximo verano. Y si tenemos esa situación, sin duda, lo que precisamos, un poco lo que mencionaba Fernando atrás, para tratar de captar toda esa variabilidad, todo ese potencial de producción, tenemos que tener mecanismos flexibles de carga, de carga animal. Y no solo, vamos a ver que no solo implica tener más y menos ganado, sino implica el manejo mismo nutricional de la vaca de cría, porque a veces, por ejemplo, o de una oveja, el destete es una medida de manejo de carga, la suplementar es una medida de manejo de carga, diferir pasto es una medida muy interesante de manejo de la carga. Bueno, pero en este camino estamos, entonces un ambiente que nos desafía, un ambiente muy complejo, que nos resulta a todos bastante difícil de entender y de predecir, pero bueno, donde el desafío es tener cada vez más herramientas que ayuden a decidir. Hoy veíamos en lo de Santiago, que en la medida que hay un fusible, tenemos más opciones para producir, para producir seguro. Un fusible puede ser tener una pradera al lado, tener un verdeo, tener forraje diferido, como vimos en los Guillermo, o tener suplemento. Bueno, ya yendo a hablar de alguna herramienta concreta, se la llevan todo en el bolsito, pero bueno, el manejo del campo natural implica conocer el recurso. Si no conocemos lo que tenemos el recurso, difícilmente lo vamos a poder manejar bien. Esa es la base. Entonces, vamos a partir de algo muy sencillo, como es una regla ahí, que tiene muchas funciones, pero bueno, una puede ser para medir el pasto. Y medir el pasto desde el punto de vista que podemos predecir la cantidad de pasto que tenemos en el campo en función de la altura, altura del forraje. Nos puede decir si estamos acá, por ejemplo, 2 centímetros, vamos a tener muy cerca de 500 kilos de pasto. Acá si tenemos 5 centímetros, vamos a estar cerca de 1.500. Acá con 10 centímetros vamos a estar en 2.500. Y así sucesivamente, acá con 20 centímetros, ya capaz que tenemos 5.000 kilos de pasto. Es una aproximación, una estimación, pero desde el punto de vista práctico es muy útil antes de salir a cortar pasto, secarlo en una estufa, pesarlo, algo que sería muy impráctico para un productor. Y después, por otro lado, con el porcentaje de verde que tenga, esa muestra también estamos estimando muy bien la calidad. Como les contaba Fernando, el sistema del campo natural está muy limitado de nitrógeno, por ejemplo. Y en la medida que las hojas se mueren, van reciclando todo el nitrógeno, la hoja vieja pasa para las hojas nuevas. Y en la medida que tenemos más restos secos, la proporción de restos secos, por ejemplo, hace que baje mucho la proteína del forraje. Entonces, podemos tener una estimación muy buena de la cantidad de proteína, asociándolo a la cantidad de restos secos, por ejemplo, y cuando tenemos una pastura dominada por restos secos, y puede tener 5 o 6% de proteína, y en cambio cuando tenemos algo que es todo verde, podemos esperar niveles de proteína arriba del 10%. Esto es algo muy sencillo, muy práctico, para orientar el manejo. Es un invento también muy artesanal, así como artesanal es el manejo del campo natural, que es mucho de las cosas que vimos, se basa en la experiencia, en la intuición de lo que vivió el productor, para tomar decisiones en base a lo que le puede estar pasando en el futuro. Así que, bueno, este es un invento también que desarrollamos en Tacuarembó, un auto híbrido, ahí combinando una combi y un fusca, con los dos niveles de la regla, viene a representar. Un ejemplo de aplicación de esto, son los datos de una productora, Esteban Carriquiri, viene trabajando hace mucho tiempo con esta productora, se llama Marta Martínez, cerca de Aiguá, en Maldonado, ahí en la zona específica es Marmarajá, en La Valleja, una productora muy chiquita, de 80 hectáreas casi, y hace cuatro años se dividió en 11 potreros, 11 potreros, y los viene manejando así con cambios, cambios bastante frecuentes de los potreros, maneja un lote de animales de cría, y los va rotando bastante rápido, y lo que hace Marta, hace dos meses recorre y mide todas las semanas, mide todos los potreros que no están con animales, mide todos los remanentes. Algo que ella hacía intuitivamente antes de cambiar los animales, ahora recorre y en base a eso quiere empezar a tomar decisiones. Pero vamos a contar un poco la historia de este invierno, en base a alguien que mide, puede ver en qué momento, en qué momento acá, por ejemplo, a mitad de agosto, esta es la disponibilidad de pasto que tenía, que iba teniendo ese predio, en los remanentes de los potreros, que dejaban de ser pastoreados en el promedio, cada punto es una fecha, el promedio de todos los potreros que no estaban bajo pastoreo, a mitad de agosto hubo un punto de inflexión, ahí fue el mínimo de pasto que tuvo ese sistema en el año. A partir de ese punto, acá, podríamos estar empezando a tomar medidas de manejo bastante claras, por ejemplo, dejar menos tiempo los animales en la parcela, dejar un regulote un poquito más alto, porque ya sabemos que con esa medida de manejo empezamos a adelantar la primavera. Otro detalle, en la medida que empezó a acumular información, de los distintos potreros, que tenían desde una semana 60 días de descanso, podía saber la cantidad de forraje que iba a tener en los potreros que iban a entrar las próximas semanas los animales. Otro dato, y esto ya es una estimación más grosera, pero es una estimación al fin, en base en cómo habían cambiado las alturas del pasto, también se pudo calcular cómo había sido el crecimiento en las últimas semanas. Esto, algunas aplicaciones a nivel de predio, esto lo armó Esteban, en base a alguien que mide lo que puede estar, la información que puede tener en algo tan simple como medir la altura del pasto con la regla. Esperemos inventar alguna más, pero vamos muy bien por acá. Les interesa saber cuántos kilos de pasto, cuánto es la producción de Marta, una productora chiquita, podemos pensar la vida, se complicó la vida en 80 hectáreas, vivió en 11 potreros, bueno, 11 potreros de campo natural, manejándolos así, el último año produjo 167 kilos de carne por hectárea, y viene creciendo año a año la producción de ella. Cría. Bueno, entonces, como herramienta, vamos a una síntesis. Como herramienta, entonces, tener una idea de la altura del pasto y el porcentaje verde es muy útil para priorizar las categorías de animales, decidir cambios de potrero, decidir necesidades de suplementación, en qué momento suplementar, lo que hacía Guillermo Santiago, realizar los diferimientos de forraje y sobre todo ajustar la carga animal. Vamos uno por uno de estas decisiones. En la medida que puedo tener un mapa de cómo están todos mis potreros en cuanto a altura de pasto y porcentaje verde, yo puedo asignar a categorías que tienen más requerimientos, como terneros, corderos, puedo asignar los potreros, por ejemplo, los que tienen más verde, y los que tienen, con forraje seco, o con más altura de pasto, inclusive, pero que es más seco, y animales que no precisan tanta calidad de la dieta, como pueden ser capones, ovejas o vacas de cría, podría estarlos asignando esos potreros. Después, en cuanto a la suplementación, yo puedo tener objetivos de recría, el objetivo es llegar a preñar una vaquillona a los dos años. Yo tengo mi oferta forrajera promedio, voy a estar en la línea azul, y tengo la demanda también, pero hay una época del año que es crítica, y que ya sé que no voy a recuperar el forraje, que no lo produje hasta otoño, después no lo voy a poder recuperar en el tiempo, porque sin duda, la demanda que tenga arriba por la carga animal, a menos que prácticamente quede el campo casi vacío, todos los años va a ser superior a la capacidad de crecimiento del campo. Y entonces, ahí, por ejemplo, en otoño, ya sé que si no tengo por lo menos 5 centímetros de forraje, y ese forraje tiene un alto porcentaje verde, la forma de conseguirlo, eso es con un diferimiento, no es cualquier, son cualquier 5 centímetros que le podemos dar a una vaquillona en invierno, o a una ternera, si no le damos esas condiciones, el animal va a perder peso y quizás no llegue al objetivo. Si un animal está con 250 kilos acá y yo lo hago perder peso en invierno, difícilmente llegue a preñarlo al segundo año. Y eso en condiciones promedio, el tema es que los promedios son medios engañosos de manejar y menos para establecer carga, lo mostraba Fernando, esos garabatos que veíamos hoy con distintas líneas y cuál se acercaba al promedio, difícil, todos los años son distintos, tenemos picos en cualquier momento del año, pero esto, por ejemplo, esta es la, en base a la serie de producción de Elvio Berreta, uno de cada 5 años lo vemos en el verde, es decir, si en promedio en otoño se producen 600 kilos de forraje, en uno de cada 5 se producen más de mil y en verano en uno de cada 5 se producen más de más de mil 500, pero también acordémonos de los picos de mínima, es decir, que puedo, entonces, en invierno difícilmente, en uno de cada 5 podemos alcanzar la demanda de un rodeo de cría, la demanda de, ahí lo pusimos el caso de la demanda de 0,72 unidades ganaderas y después hay dos estaciones del año clave como primavera y verano donde en el promedio de los años nos sobra pasto, pero si nos fijamos va a haber uno, va a haber por lo menos uno de cada 5 años donde nos va a faltar pasto en esas estaciones y otros años donde nos va a sobrar mucho y principalmente en verano, ahí es donde estamos más jugados en el verano, nos puede faltar mucho o sobrar mucho, entonces, ahí es donde el promedio es más mentiroso, que quiere decir que la producción es más variable y es más difícil de predecir. Bueno, entonces, ahí, en esta situación, a fines de otoño, es clave monitorear la altura del pasto para saber si, para decidir suplementar en categorías de recría, un ejemplo, puede ser recría vacuna, recría ovina, para alcanzar determinado objetivo de producción, acá está una síntesis, por ejemplo, con 5 centímetros de pasto y pasto que es más verde que seco, ahí puedo esperar ganancias de peso y si estoy abajo de eso, si estoy en el rojo acá en la regla, difícilmente alcance objetivos de mantenimiento y a perder peso y ahí depende de cómo vienen los animales y después voy a llegar o no, en el ejemplo de la recría, preñarla a los dos años. Bueno, otra estrategia de manejo si monitoreamos es el diferimiento, lo oímos, Guillermo lo hace muy bien, Santiago lo hace muy bien también con un criterio no sólo de diferir cuando sobra, sino de qué es lo que diferimos cuando sobra. Y qué hay atrás del diferimiento es que es mejor mantener un área que siga creciendo con la cantidad deseada de estructura de pasto donde los animales puedan comer forraje verde a boca llena a que se nos empiece a pasar todo junto y terminemos en todo el campo con algo que es difícil de manejar. Entonces, es una estrategia doble. Acá, en el área no diferida ajustamos y tratamos de optimizar la estructura del pasto que más crece y que más le conviene al animal. Y en el resto, en las áreas diferidas tratamos de tener un seguro, un fusible porque no sabemos cómo va a venir el tiempo. Entonces, y un poco ahí cómo el diferimiento tampoco es ponerse a dormir ahí y esperar y dejar y olvidarnos que eso y dejar que el pasto crezca, sino es que tener en cuenta en qué potrero hacerlo, los que menos se endurecen, tener en cuenta el momento del año, por ejemplo, en otoño, si es un diferimiento de otoño para invierno, ahí va a tener que ser potrero que tengan una alta cantidad de especies invernales porque son los que me van a mantener el forraje verde y donde voy a poder acumular forraje de calidad. Si es principio de primavera como ahora, como lo está haciendo Guillermo, Santiago, en los suelos superficiales donde hay más especies invernales. Si fuera de fin de verano ahí, dependiendo de las comunidades, ahí yo consideraría también el tipo de campo de verano que tenemos porque tenemos muy buenas pasturas también que pueden pasar forraje de verano otoño, por ejemplo, si hubiera mucho paspalundilatatum, el pasto pata gallina ahí, donde con ese tipo de pasto yo puedo estar transfiriendo también forraje de calidad de una estación a otra. y como después también dónde hacerlo y bueno, empezar también si no conocemos, no manejamos mucho, no lo hemos hecho, empezar por potreos más chicos donde lo dejamos afuera una rotación, lo bajamos afuera del sistema de pastoreo, eso sí, sin dormirnos, que es donde vamos a poder controlar mejor el pastoreo después. dije una doble función de mantener estructura, de reservar, pero puede tener una tercera función el diferimiento, una muy buena estrategia para recuperar campos que se degradaron por sobre pastoreo, porque asociado al diferimiento hay semillazón, hay renovación del banco de semillas, puede estar repoblando algunas especies que puedan haber sido castigadas también por el sobre pastoreo. Y bueno, después se viene todo un tema de cómo utilizarlo, cómo utilizar los diferimientos, pero seguro que tienen que, así como tengo que tener un manejo muy controlado en el pastoreo para optimizarlo, sin duda, cuando tengo un recurso que no es el ideal desde el punto de vista de la alimentación animal, pero que lo trasladé de un periodo de alto crecimiento a uno de bajo, voy a tener que tener estrategias muy buenas desde el punto de vista del manejo animal, porque si yo le abro el alambre al potrero diferido y dejo a los animales ahí, lo van a pisotear, lo van a, voy a tener una utilización muy mala del forraje. También el tema de suplementación puede ser muy importante ahí para optimizar, porque es un recurso que para el animal es muy desbalanceado nutricionalmente. en síntesis ahí, después del tema de la regla, cuando vamos a ajustar carga, semáforo, un semáforo que nos dice cómo estábamos, hoy lo veíamos un poco en el campo, en cualquier sistema de pastoreo, continuo, rotativo, alterno, en algún momento del año tengo que estar en verde, si no hay algún problema de ajuste de carga, si yo no estoy en verde, estoy teniendo un problema y algo hay que revisar. Entonces, si vamos por el verde vamos bien, cuando voy bajando tengo que tener cuidado, tengo que tener en cuenta que me están disminuyendo las condiciones de crecimiento, el alimento que tengo para los animales es cada vez menor y si estoy en rojo ahí se está afectando la máquina, la de producir forraje y estoy afectando también al animal que lo cosecha. Y bueno, cuando estoy arriba lo mejor sería diferir forraje y no que nos pase, que en todo el campo se pase el forraje, esto lo vimos bien entre ayer y hoy, lo vimos perfecto. Cuando, cómo utilizarlo desde el punto de vista del manejo animal, esta estrategia de monitorearlo también, podemos asociar la condición de la vaca, cómo está la condición de la vaca a cómo está el pasto. Mirando el pasto también vamos a saber qué es lo que le podemos dar a la vaca y vamos a saber si esa vaca condición corporal 3 puede pasar a una vaca condición corporal 4 que sería lo deseado en el periodo de entore o no. Digo, el pasto sin duda que para tener una vaca en condición corporal 4 precisamos tener pasto de acá para arriba, sino muy difícil a menos que gastemos mucha plata en suplemento, un campo que está sobre pastoreado o pasado carga todo el año difícilmente pueda sostener vaca en buena condición en forma eficiente. Bueno, lo del balance forrajero ya lo vimos ahí. Tener en cuenta que el otoño es un momento muy importante para el ajuste de carga porque es el momento, es el último momento que tenemos para recuperar. Al momento de estete las vacas por ejemplo en los sistemas criadores no están dando la última oportunidad para recuperar condición corporal antes del invierno. Se pudiera hacer en mitad de verano, fines de verano mejor todavía porque hay más tiempo para recuperar. Pero es el último aviso que nos manda y poder medir en esa situación cómo estamos de pasto nos puede permitir tomar decisiones a tiempo, por ejemplo clasificar los animales y distribuir en lotes que preciso recuperar porque están más jodidos que otros. Bueno, esto es un poco para la discusión que se viene. Dejamos planteado esto. Una pregunta entonces va a cortar. Vimos dos procesos que es el decrecimiento de pastos, la utilización de ese pasto que son claves en el manejo pero qué preciso yo de infraestructura para controlar el pastoreo, para priorizar algunas categorías, para realizar manejos por comunidades. Este es el mapa de Guillermo ahí, sacamos una foto al mapa, el predio que recorrimos ayer para los que no fueron. Qué cosas precisos para realizar diferimientos en pie, para hacer ajustes de carga, qué hay en la base de esto. Eso lo dejamos planteado y no más como síntesis de la presentación entonces, pensemos que cuando pasamos de una situación que en el promedio del año estamos sobrepastoreando y empezamos a gestionar, acá nos gestiona, acá es el que nos manda es el clima y vamos, nosotros vamos atrás, atrás de lo que diga el clima, vamos a tener un poquito más menos pasto a que si pasamos a una situación donde nosotros somos productores y gestores del pasto, ahí tenemos un efecto multiplicador, ahí podemos copiar el eslogan de la gente que dijo multiplicar, subdividir es multiplicar, pero ¿por qué? ¿por qué subdividir es multiplicar? porque nos permite gestionar el pasto, subdividir el campo sin criterio, lo vimos ayer, lo vimos hoy, no tiene sentido si no operamos después en esas unidades de manejo, entonces, la idea cuando subdividimos es tener un campo con mejor condición, con más pasto para los animales y gestionar y tener más animales si pudiéramos y más productivos. Eso, si tenemos más pasto, ahí hay como ahí entra un, entramos en un círculo virtuoso, tenemos mejor recría, tenemos, podemos entorar, cumplir con los objetivos de entorar los dos años, podemos, sacamos del sistema a categorías ineficientes, por ejemplo, vaquillonas de más de dos años, eso implica tener más vacas entoradas en el sistema, podemos tener más vacas en mejor condición, que implica más de este té de ternero, más terneros por hectárea, podemos vender vacas falladas con mejor estado corporal o invernar vacas, que no invernábamos antes porque no teníamos el pasto para darle, el pasto que precisaban para ser invernadas, resumen, también más vacas entoradas, pero también si tenemos más pasto, esas vacas producen más leche y esos terneros son más pesados, y en todo eso entonces implica subdividimos, gestionamos el pasto y ahí tenemos el efecto multiplicador, entonces, si subdividimos con gestión, ahí sí que estamos multiplicando, hasta ahí va, viene mi charla, la síntesis, entonces, sistema de pastoreo, manejo de pastoreo, tenemos que ir atrás de una idea, generar y mantener una estructura que sea muy favorable al crecimiento del pasto y a la cosecha del animal, entonces, esos son dos procesos claves que si lo manejamos bien, vamos a estar produciendo más, nos preguntaban cuál es el sistema que produce más carne y yo le digo el que coseche más pasto acá, sin duda que el sistema que subdivida, que esté tomando decisiones arriba de los animales, que esté monitoreando y que esté midiendo, es el que le va a ir mejor. Bueno, entonces, con este sistema tomando decisiones arriba de los recursos, vamos a tener sistemas más eficientes y más estables. Bueno, muy bien, muchas gracias y estamos a la hora. Bueno, hola, bueno, muchas gracias a los dos expositores por respetar los horarios y por las buenas presentaciones, la verdad, muy alineadas a lo que se vio en la gira, así que la verdad que las disfruté bastante desde el rol del moderador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!